Muy buen día, continuando con nuestros actividades de la unidad número 5, puertos y buses de comunicación para microcontroladores, en la materia de sistemas programables de la carrera de ingeniería de sistemas computacionales, vamos a hacer otra práctica más sobre el uso de los puertos seriales, para ello lo que vamos es a utilizar otra práctica que ya habíamos realizado antes, esta es la de el sensor de la alarma de distancia, la alarma del coche, dependiendo de la distancia va a estar pitando una cierta cantidad de veces, para ello recuerden que utilizamos el simulador Tinkercat, recuerden que la alarma la hicimos con un sensor ultrasonico HCSR04 y empiezo, ok, ya tenemos el armado aquí hecho, no me voy a internar en ello porque ya lo hicimos, igual el código, si, yo lo guardé como práctica 18, lo que vamos a hacer entonces es este, primero voy a escribir el serial, recuerden que lo primero que debemos hacer es establecer cuál va a ser la comunicación, la velocidad de comunicación con nuestro puerto, posteriormente lo voy a ir hasta aquí en el delay 2 y lo que voy a hacer es hacer un NIF primero que nada, y este va a ser cuando distancia sea menor que 0 cuando distancia sea menor que 0 o como voy a utilizar la disyunción voy a poner la condición dentro de paréntesis, ok o, acuérdense que no lo ponemos con dos rayitas paralelas déjenme las encuentro donde están son dos rayitas verticales paralelas, ok y aquí entre paréntesis la otra condición que es distancia distancia mayor que 500 pero bueno voy a poner 200 para no traer mucho en problema ah, me faltó la me faltó la llave abro una llave ahora si le doy enter y esto sería, aquí voy a hacer mi primer print que será print line vamos a darle print line lo único que voy a imprimir es unas líneas solo para indicar que no se está persiguiendo ninguna señal ok es lo único que voy a hacer estamos fuera del rango no nos interesa ok ok cierro mis llaves voy a poner mi en sí si no si no si no qué vamos a hacer abro unas llaves y voy a poner serial punto print y voy a llamar a la variable que es distancia creo que exagere con los 200 pero bueno a ver que sea distancia punto y coma ahora pongo serial punto print line algunas comillas doy un espacio y con no cm es un truco para que me aparezca el número y centímetros no ok y ya entonces ahí mismo dentro del lency voy a poner este que está aquí ok a mi me gusta a mi me gusta acomodarlo no no infieren que no esté acomodado si como quiera va a ejecutarse pero en personal a mi me gusta que quede acomodado y ya este tenemos lista esta parte para simularlo voy a acomodar tantito aquí ok vamos a simularlo esperemos que esté bien me faltó cerrar un paréntesis aquí ok y ahora puse print ll no está declarado ah porque me faltó el serio ok ok podría punto print line punto print line ok Ok, ahora si vamos a simularlo, salto un medio, salto un medio, salto un medio, Salón, 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 Sal Ok, aquí nos falta cerrar una llave y ahora sí, ahora el monitor. Cuando esté fuera del rango solamente va a imprimir una línea punteada. Ok, aquí nos falta cerrar una llave y ahora sí, 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 ahora sí. 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. 2.5 centímetros. 3.5 centímetros. 3.5 centímetros. que los que estamos haciendo correcto por mi parte es todo, espero que les haya quedado claro, si tienen alguna duda los leo en el grupo de whatsapp quédense en sus casas, portense bien y espero verlos pronto, hasta luego